Hola, en este video les voy a mostrar como hacer un patrón con dos colores. Esta es la orden que deben de ir las hebras siempre, cuando terminen las ocho vueltas. Cada vez que terminen las ocho vueltas deben de terminar así, en esta orden. Si no, van a cometer un error. Por eso es que les digo como deben de ir las hebras desde el principio. Bueno, obviamente van a ir desordenadas antes de que terminen las ocho vueltas, pero cuando terminen las ocho vueltas van a ir así. Vamos a subir una hebra hacia arriba. Hacemos dos nudos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. El último es de la derecha hacia la izquierda una vez y de la izquierda hacia la derecha una vez. Ahora subimos el de este lado, bajamos este, marcamos. Hacemos un nudo de la izquierda hacia la derecha una vez, de la derecha hacia la izquierda una vez. El que se sigue es de la derecha hacia la izquierda dos veces. Ahora este es de la izquierda hacia la derecha una vez, y de la derecha hacia la izquierda una vez. Subimos esta hebra, marcamos. Hacemos tres nudos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno. Hacemos tres nudos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno. Hacemos dos nudos de la derecha hacia la izquierda. Hacemos dos nudos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno. Hacemos dos nudos de la derecha hacia la izquierda. El último es de la izquierda hacia la izquierda. El último es de la izquierda hacia la derecha una vez, y de la derecha hacia la izquierda una vez. Subimos esta hebra, bajamos esta, marcamos. Hacemos dos nudos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno. El último es de la derecha hacia la izquierda una vez, y de la izquierda hacia la derecha una vez. Bajamos esta hebra, subimos esta, marcamos. Hacemos tres nudos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. Subimos esta hebra, bajamos esta, marcamos. Hacemos dos nudos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. El último es de la derecha hacia la izquierda una vez, y de la izquierda hacia la derecha una vez. Bajamos esta hebra. Como pueden ver aquí ya, hemos terminado el patrón. Como pueden ver aquí, ya tenemos la misma orden con la cual empezamos. Eso quiere decir que ya las ocho vueltas están terminadas. Se mira así. Pero obviamente ustedes tienen que subir siempre de que empiecen las ocho vueltas, la hebra de la derecha hacia arriba. Entonces así es como va a ser. Esa es la misma orden que van a tener cada vez que terminen sus ocho vueltas. Yo espero que les gusten mis videos, tanto como me gusta a mí hacerlos para ustedes. Y bueno, muchas gracias por ver mis videos. Y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. Y no se los olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!